Contanos un poquitito a qué se debe la presencia de ustedes hoy aquí en la reunión de comisión. Bueno, buenas noches. Nosotros vinimos porque, como todos saben, citaron a Roxana Siri como parte de la inmobiliaria que nos vendió. Y bueno, vinimos en calidad de oyentes y bueno, después tuvieron la amabilidad de dejarnos aclarar un par de cosas de acuerdo a lo que habíamos escuchado. ¿Qué es lo que ustedes aclararon? Nosotros, yo personalmente aclaré que no fueron terrenos sociales, como dice la señora. ¿Qué señora? Roxana, Roxana Siri, acá lo dijo. Bueno, no fueron terrenos sociales, si bien fue una muy buena oportunidad para todos los que hemos comprado ahí, porque como ya saben, el tema de terrenos en Amstron es bastante complicado debido a que no hay muchos y los costos son elevados. Entonces, bueno, fue una buena iniciativa la de la inmobiliaria de hacer este proyecto. Pero, repito, no fueron terrenos sociales, tienen un costo igual que cualquier otro terreno, no de los más céntricos o de los más, digamos, importantes, pero bueno, tienen su costo real. ¿Qué opinás de la reunión que se llevó a cabo con tanto los dueños de los terrenos que se vendieron y los dueños de la inmobiliaria? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, con Adriana básicamente lo mismo y la idea era aclarar varios puntos que dijeron que no estábamos de acuerdo y bueno, ver si podemos llegar a que se culmine la obra y que la termine a quien le corresponda, si a la municipalidad o al privado. ¿Quedaron conformes con la reunión de hoy y con los dichos justamente de estas otras personas? Básicamente creo que vamos a quedar conformes cuando veamos la obra terminada. Hoy son palabras de uno y de otro y bueno, llegar a un acuerdo y que se termine. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes esperaban las obras? ¿Cuántos meses pasaron? Varios meses, básicamente más de un año, ¿no? Tiene que estar terminado, más de un año tiene que estar terminada la obra. O sea, yo compré el terreno después, pero los primeros que pueden comprar ya hace bastante tiempo. Para que te des una idea, los primeros que compramos, compramos a finales de 2011, nos habían dicho que era un año de obras, después se extendió dos años y hoy estamos en 2015 y no hay nada terminado todavía. Si bien los servicios sí están, tenemos gas, tenemos luz, tenemos agua, pero bueno, todo el tema de circulación más que nada, las calles hasta el día de hoy no están terminadas. Vos en la reunión mencionaste que había muchos más vecinos que estaban planteando la situación, nada más que ustedes son los que dan la cara. Sí, hay un grupo que tenemos de WhatsApp, por el que nos comunicamos, incluso muchas veces hicimos reuniones, en otras reuniones que hicimos con la municipalidad y con parte de la inmobiliaria se hicieron presentes otros vecinos, pero bueno, la realidad es que las obligaciones cotidianas y también los trabajos de cada uno a veces no permiten que todos estén acá, pero el reclamo es real, es de mucha gente y así fuera de una sola persona también es legítimo. Gracias.